Entonces, hombres como éste no pueden estar solamente en una estatua. Tiene que replicarse en cada uno de nosotros. Las raíces históricas de este pueblo son de resistencia. De esta cultura sale una palabra que se utiliza muchísimo en todo el mundo. Democracia. Pero según la lengua griega, democracia significa poder de pueblo. Está elineca, democracia sin meni y dinamit tul laú. ¿Y dónde está ese poder del pueblo? Cuando el pueblo dice no a una guerra y su gobierno manda armas a esa guerra. Entonces, tenemos que rescatar esa palabra. Y eso que se hizo con los barcos, con armas para Israel que se suspendieron. Es un ejemplo que demuestra que cuando un pueblo se une, tiene fuerza para vencer. Es un ejemplo, Argentina. Y dice, hermano, dáme tu mano. Vamos juntos a buscar. Una cosa pequeñita que se llama libertad. Y tiene un estributo muy bonito. Que dice, que dice, métale a la marcha. Métale a la marcha. Métale al tambor. Métale al tambor. Métale al tambor. Métale a la marcha. Entonces un día como hoy, ahora en una mañana como hoy, hay que volver a cantar estas cosas. Tenemos que seguir el camino. Y como dijera el Che, hay que seguir luchando hasta la victoria siempre.